¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de BeatTrends. Comenzamos con notas de tecnología y de ciencia. Ya se ha vuelto este humor involuntario, ¿verdad? Ya nos dale gorro. Pero bueno, si nos divierte a nosotros, yo espero que les divierta a ustedes. Entonces, oigan, ya comenzó la época del calor. La canícula. En mayo, ¿verdad? Y luego ya llegan las lluvias y luego septiembre, mes de la patria y luego navidad. Te acabó el año, sí. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Bueno, no, pero en la época del calor como que ya da al pie como, ah, pues hagamos la carnita asada, ¿no? Entonces, eso, eso se le ocurrió a alguien y dijo, ¿por qué no hacemos una carnita asada masiva? Y luego después dijeron, ¿y por qué no rompemos un récord Guinness y que lo rompen? Sí, así como lo escuchan, en México se logró un récord Guinness por la carne asada más grande del mundo. ¿De Monterrey? No, no fueron los de Monterrey y eso les duele. Sí, 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 no fueron los de Monterrey. ¿Entonces dónde? ¿En Ciudad? No, tampoco. ¿En Chiapas? En Yucatán, ¿no? ¿En los Yucatán? No, fue en Hermosillo, Sonora. Ah, bueno, sí, sí, sí. En Hermosillo, Sonora, digo, allá también hay muy buena carne, muy buena carne. ¿De qué estamos hablando? De carne, de carne, de carne, de carne, de carne. No, no piense usted mal. Y bueno, se logró este récord Guinness. Fíjense ustedes, se necesitaron 1,200 parrillas, 5 toneladas de carne y al menos unos 2,300 parrilleros. ¿En cuánto más? Eh, no sé, habría que pensarlo. Ahora sí, nos vamos a poner en eso así de, ¿cuántos litros de agua para alimentar una vaca y que comas tu kilo de carne? Pero como aquí no somos ni walkies, ni nada de eso y nos encanta la carne. ¡Está bien rico! Sí, sí, sí. Como ese meme, ¿no? Del pollito, así de, ¡ay, tengo frío! ¡Tengo frío! No te preocupes, yo te caliento. Y termina los tizas. Sí, ponlo acá, por favor, Charlie, el meme del pollito. Que tiene versiones de la vaca, del cerdito, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero sí, yo creo que sí les debe doler a los de Monterrey. Con todo de que van a tener a Elon Musk y a Tesla ahí, tómenla. O sea, esta del récord de la carnita asada más grande del planeta no es de ustedes. Yo tengo una pregunta, maestro. Sí. ¿Qué les duele más, el récord o el fondo? Yo creo que las dos. Ahora, si tanto quieren un récord Guinness los de Monterrey, podrían hacerlo. O sea, si hay una forma de que logren un récord Guinness interesante. ¿Cuál? El récord masivo de más primos besándose. ¡Oh! Más gente bañándose. También. Más gente pidiendo agua. ¡Ah! Les dolió. ¡Humor ácido! Exacto. Es que ya viene la época de calor también, ¿no? Y es cuando falta el agua ya en Monterrey, Nuevo León. Lo habías dicho, les faltan a todas horas. ¿A todas horas? Sí. Bueno, a Samuel García, el gobernador, no creo que le falte el agua. Bueno, a él no. Pero son los besos. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. En fin. Así las cosas. Qué bueno que Hermosillo tiene sus récord Guinness. Nos encanta, ¿no? Sí, sí, sí. No nos generan nada más que orgullo, porque otra cosa, la verdad, es que no. ¡Hambre! ¡Hambre! Sí, sí, sí. Deja aquí abajo su comentario de algún lugar aquí en la Ciudad de México donde vendan tacos de carne asada sabrosos. Creo que eso podría ser. ¿Dónde? Sí, ¿no? ¿A dónde está? Cuéntame, cuéntame. Ahí luego te lo paso. Yo sé de unos abajo de la... Bueno, no, no abajo de la torre de Pemex. Como a dos cuadras de la torre de Pemex, tacos al carbón muy buenos. Todo el día. Ya saben, riba, ibistec, pollo, chuleta. Tiene mucho que no voy, pero recuerdo que eran muy buenos tacos. ¡Vámonos! Sí, vámonos ya a la goma. ¡Vámonos por tacos! Ahí se ven. Ustedes coman atún. Los odio. ¡Ay, adiós! ¡Vámonos! ¡A túnelas! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.